Me voy a la mierda No se escuchan estos muchachos, eh Piensan que soy un heal Ah, ya sé dónde estamos Lo que pasa es que antes no nos tapaba la visión Esta casa estaba acá Acá había un colgante todo sucio ¿Cómo para arrancar? Vos te vas a comer la mismísima faca Fuma del barrio ¿Lo ven? Eso nos va a dar un arma gratis Seguro 5 de 5 Ah, cayeron más No, bajar no Leon Sí, 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 allá Dale Mira vos Ahí va eso Ahí va No sé cómo me están sacudiendo y es el inicio Paren un poco, gordos Ahora sí Murciégalos A los cuales les voy a dar a navajazos como era original Porque soy un hombre que se respeta Ah, acá no te sigue Antes me he quedado acá Hasta no matar hasta el último No me dio A ver que me haya visto, ¿no? Prendió otra, a ver Corta, papá Prendió otra Piquea de nuevo Acá ya sé Toma Que se escucha cómo le rompe el cuello, ¿te hago? ¿Qué es agachado, papu? Esta era mi favorita La pegada a la rodilla ¿Estamos, no? ¿Estamos chero o no estamos chero acá? Si me paro ahí me va a venir el monstruo gigante del lago, ¿no? Me va a pegar Flor del Mordisco Pará un poco, Luis Que ya sé que estás ahí, papu Cuando era chico y jugué al original Me hiciste pegar un cagazo, árbol No, carré tres años En entrar ahí para ver que era un armario Para un poquito, Luis Con la puerta ¿No es Luis? Dos muertos ¿Cómo pensé que era Luis? Estaba convencido Estaba convencido, ¿eh? No, no me esperé a un enemigo acá Pero para nada, ¿eh? Pensé que iba a estar en el armario con él adentro ¿Le un facaso? ¿Qué pasa acá? Ah, no me deja disparar Ahora sí Luis Mejor como está Joder Otra vez él ¿Quién eres? No No, patada En el original le daba una patada Que daba épica Cordero del sacrificio Recibirás nuestro más sagrado cuerpo Esto empieza Ahora Joder Eh, para ya Eh, Yankee ¿Te llamas? Leon Habla Ahora Vale Les Oí hablar de mover a una señorita ¿Moverla? ¿A dónde? ¿Quién sabe? Pero luego Los vi arrastrando a alguien A la iglesia Ojo Ok Un cuchillo No No puedo creer que no me haya escuchado Justo llegué Se dio vuelta rápido El asqueroso Y mis armas Wakes Ok, tengo que correr ¡No! ¿Quién es el degenerado Que pone una trampa justo ahí? ¿Por qué tenía fuego violeta? Ok ¿Qué tenemos acá? Munición de rifle Pues ya sabemos lo que se viene acá, ¿no? A ver El buhonero No, no fue lo mismo De verdad me esperaba el Stranger Esto Me valió La verdad ¿Y ahora por dónde voy? ¿Y el buhonero? Ah, ahí Me había perdido Había hecho dos pasos Nada más No, yo me paso Ya Aún un tirito Lo voy a meter ¿Eh? ¿Qué será? ¿Qué hacer? Acá está la puerta Uh Esta era la parte Que antes entrás ahí Por donde estaba el buhonero A ver si estamos mancos Toma Esta parte Otra que la jugaba Como un cagón Me quedaba en un punto alto Que debería estar por aquel lado Y eso era todo lo que hacía Bueno, vamos Con dos Uy, qué bien que la hice ese parre Siguiente Dormiste, mi rey Creo que listo, ¿no? ¿No? Ah, qué comoda el aguilucho Se inventaron un sistema Para eso Estos muchachos ¿Qué estaremos? ¿Llevando a la casa ya? ¿Dónde vamos a ser A la dama del vestido rojo? No, cómo cayó toti eso Ay, no mirás que hay muñequitos coleccionables Y yo no rompí ni uno Tome Uno de dieciséis ¿Sabes la cantidad que me va a haber perdido? Ay, no Escucho un Doctor Manhattan ahí ¿Qué haces, te lobo, va? ¿Qué haces, te lobo, va? Me voy de la mierda Déjeme en paz, puerco Casi me corta la cabeza aquí No La voy a tener en mano No me gustaría usarla Pero si la tengo que usar No la voy a dar ¿Qué? Estaba cagando Estaba cagando el tipo este Calle ese Hijo, entré al baño ese Y estaba el tipo garcando Soy un hijo de p*** Acá en teoría estoy a salvo Ahí está Mejor imposible Cosecha Cerdo Bebé Bien Chai insignia Ok Uy, no Tu sangre ha aceptado el regalo Le vuelo el sombrero Ah, no, salta por la ventana Aunque no tenía mucho sentido Que saltara por la ventana Como en el original Pero bueno Un regalo ¿En mi sangre? Tengo información sobre el tal Luis Serra Trabajaba como investigador para Umbrella Umbrella? Debería haberlo dejado en el saco Recibido Voy de camino a la iglesia Ey, ya voy Lobito Acá está, no era el final del principio Tranquilo, mi rey No hay zapatica Recuérdeme, papu Cuidado, chico Tú y yo somos parceros, ome No, no No, hijo Yo cuando recuperaba a Ashley Me subí a esa torre Y di campeada con el sniper Hasta matar a todo el pueblo Hola Ey, no Ole Cerda Dame un huevo A víbora verde Ahora la puedes agarrar a víbora Antes la mataste a un huevo de gallina La cual era Godine Ok, el cementerio A ver cuánto cambia La iglesia Lo conseguí Joder Y aquí Lucho Oh, está aquí Eso seguro Veré cómo entrar El lago Por favor, no más sorpresas Y sí que da muchas más sorpresas Pero eso lo vamos a ver En el próximo capítulo De La Leoneta y sus amigos Y si les gustó el video No se olviden de dejar su like Y suscribirse Darle a la campanita Para que se enteren Cuando sale el próximo capítulo Que se cueve Que viene Y una cosa más No se vayan Arme una comunidad en Reddit Soy completamente nuevo Y doy asco en la plataforma Lo sé Les pido que me sigan En mi perfil de Reddit Y que me sigan En esa comunidad Para que podamos hablando Entre nosotros A ver qué nos parece el juego Y los diferentes juegos Que estoy jugando Además les voy a dejar Mi perfil de Instagram Para que ustedes me sigan Lo único que les pido Es que me manden un mensaje Privado Poniéndome MD Así los agrego A mejores amigos Y así no se pierdan Nada de mi contenido Ahora sí Sin más Nos vemos en el próximo video Y un abrazo Para mis papus Gracias por ver el video